ok lo que voy a hacer acá sería despegar o desprender este cristal que contiene mamá oso fuera de su luz para poder hacer unas modificaciones y también quitar todos los también quitar los leds no ahí está salió salto salieron los espos perfecto me manchó un poquito muy fácil lo que voy a hacer aquí mientras voy explicando mientras les voy explicando qué es lo que voy haciendo miren esto tuvo contacto al agua les pasó otra pasadita de lo que no escucharon porque pues que no le puse grabar y este nos estuvo contacto al agua lo que era el doc proyecto y esto hizo que mamá ver o mamá oso se quemara mamá oso es un IC integrado como que es cualquier otro IC de lo que está hecho por Apple con un nombre que Apple le llamó mamá oso o mamá verde entonces este IC hace que prendan unos focos 4 para ser exactos que están aquí adentro que están aquí adentro pero aparte de eso contiene un IC programado con un número de serie contiene un número de serie contiene un número de serie que va obviamente vinculado a todo lo que es el procesador no entonces no puede simple sencillamente quitar ese IC digo o quitar el bueno el IC no sirve ya está quemado o quitar el flex y ponerle otro flex porque contiene un número de serie ahora el número de serie se puede leer pero no se puede escribir en otro mamá verde original de Apple porque porque estos circuitos tienen algo que le llaman son circuitos que le llaman one time programmer que son llamados una sola vez OTP circuitos OTP one time programmer entonces una vez que está programado una vez puedes programar otra vez entonces lo que hizo China los chinitos hicieron o desarrollar su propio mamá verde pero mamá verde le pueden copiar un mamá verde una número de mamá verde original y pegárselo ahí entonces China te vende una maquinita muchas compañías en China incluyendo jc te vende una maquinita que se llama jc1 que sirve para reparar el space id o cosas bueno esta maquinita lo que hace es leer la información de mamá verde o el número de serie de mamá verde y se lo pega a uno de estos cables que ellos también te venden estos venden el remedio y el trapito para que no andes con que no se pudo entonces aquí vamos a hacer un jumper vamos a dejar esto directo para cuando mamá verde los chinitos manden las de que prendan los foquitos pum esto ya esté listo no sin que este mamá verde original tenga que hacer nada porque no sirve este nomás va a estar de adorno prácticamente porque ese niño se quemó lo tocaron con el dedo al metal o al perdón al cristal lo tocaron con el dedo al cristal y pues se quemó lo que es mamazo o porque se mojo son muy sensibles a agua o a un toque con los deditos entonces ahí con cuidado con ese crisplit con lo que es el doc pro yo hice hice introducción hice pero el ayer ya está muy lejos ahí está ahí está todo lo que voy a hacer acá sería por este es condensado parece condensador pero este es un a control de temperatura entonces éste le va a decir al amor ahí necesitamos quemar y el flash agarro cais incendiando por favor apagate ya se va a pagar no entonces no quites condensador no creo que te fue el pedi nunca lo trataba tampoco de quitar y funciona pero dicen los blancos mejor bis tensor qué significa mejor estar precavido asustado algo extra no funciona muy bien mi google translator no no estaba trabajando ahorita hice una introducción no de telenovela chihuahua cuando va algo así de bueno siempre me pregunto que no estoy estoy que no estoy y pero pues cuando ya llevaba a la mitad dije ay no no le puse grabar sabía que estaba muy bueno pase de verdad y si pues era verdad no era verdad no era verdad porque no estaba grabando y si no se grabó que importa que haya dicho cualquier cosa bueno lo que pasa seguimos de todo modo la reparación tiene que seguir o no y yo les voy a contar la mitad hasta me vestido y para la reparación pues miren nada más y la reparación no va a pasar porque acá alguien se le olvidó ponerle grabar y es bien soy yo la parte no hay nadie a quien regañar más que a mí lo que ahí tenemos esto ahí tenemos eso vamos a ponerle un poquito de floxis floxis está perfectísimo vamos a darle un poquito de hacia allá hacia acá para que ese flox se disperse por donde quiera y este lo acomodamos así no no tal vez pero más o menos como así perfecto bóscalo esperemos que esto se pueda ahí estamos y y y ahí estamos creo que y 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 esto esto lo conectamos ahora sí necesita decirnos normal la jc necesita decirnos normal ya no necesita decirnos normal no hace ratito decía normal vamos a ponerla acá y vamos a ponerle un dice 3 ahora sí nos dice todo normal y nos dice el S el B el D y el A no y todo nos dice que está bien perfecto la información les había explicado hace ratito que la información copia o que se lee de la máquina jc y se queda grabada bueno esta máquina tiene una opción para ponerle una batería no puedes poner la batería no puedes poner la batería la información mientras la la máquina vendida una vez que la pagues la máquina o la desconecta de la luz y no tiene batería pues se va a quitar entonces si no quieres perder la información te recomiendo que no la vayas no la vayas a apagar hasta que esté grabado un cable jc y ahora si esto se puede fracturar o lo puedes cambiar por otro le puede pasar cualquier accidente y no hay ningún problema cierto 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 estoy platicando conmigo yo entonces ahí estamos listos estoy nomás cambiando el residuo de flocks perfecto ahí estamos ahí estamos ahí estamos perfecto ahora vamos a alinearnos con este puntito este puntito negro de aquí tienen dos puntitos pero este más se va a poder mirar el otro va a estar por acá pero es un poco más difícil de mirar ese puntito es un circulito si miran ese circulito ese nuestro nuestra bol nuestra psv nuestro pedacito de arriba tiene que quedar meta la mitad de la mitad de la mitad de la mitad que se va a quedar mal alineado no va a quedar mal alineado no importa que es lo que lo que tú pienses si no está a la mitad no va a quedar porque porque ya lo he tratado muchas veces martín cuantas fue gastado horas y horas y horas y horas y horas ya le he llorado ya y no si no está no está no está pues no importa por favor que es una así como que da ansiedad y quieres darle una patada de todo ya la parte pero cosas que pasan así como cuando yo no le pongo grabar como como un poquito de coraje pero poquitos lo alineamos acá de los lados bien 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 y lo miramos de arriba no tiene que estar pero pues no tiene que fallar nada tomo casi subirse aquí en el microscopio para que quede bien con los dos y se mima ahora sin nombres tomas arriba no donde está el puntito donde está el puntito no, 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 un poquito más no, no, vamos. vendemos. es el mejor pegamento que te encuentres yo uso un pinta uñas claro un esmalte pinta uñas, esmalte, no se como le llames en tu país que se seca con un ultravioleta este es uno de los mejorcitos que yo, yo he encontrado luego pues me pinto las uñas de pasadita para que hagan fuego con esto fuego que me va a echar mi esposa por no llegar temprano me va a tocar dormir con el spikies con el perro en la casita luego que te va a estar calientito imagínense que no quedara que me regañaran por llegar tarde que no quedara fuera bravo de aquí me tocará una regañada ya me va a tocar doble todo sea por grabar un video para ustedes miren pues el estar esperando hace que hable locuras vamos a esperar un ratito a ver a ver como vamos así está pegado que voy a hacer es pegarlo también acá y lo vamos a meter a la máquina esta de la que tiene muchísimos focos la que donde ponemos las pantallas a secar no secar pero darle los últimos retoques esa lo va a secar bien bonito para que esto quede pero como dicen los chamacos al cien camaradas que al cien entonces si me dan eso tarda como un minuto pero si no sirviera lo voy a tener pero bien fundido que no hay que despegarse ni porque le llore entonces vengo voy y vengo dice el fumador ok ya pasaron dos minutos vamos a ver si esta cosa va a funcionar o me voy a tener que ir de seccionado a ver si esto ya esta ya esta pegado creo que si pego más o menos no se no se me convence que esa cosa echa pero con ganas echa luz como esta me convence pero dije que esto no se hace con prisa y yo como que ya me mire como que ya traigo prisa entonces si no queda ahí lo vamos a dejar porque esto es más fácil que quede a la primera que a la segunda a la tercera a la cuarta ya en la número 10 ya lo que andan haciendo es perdiendo tiempo vamos a matarlo si queda quedo queda pues no voy a tener que decepcionado se lo vi llorando llorando porque me hizo el regaño me hizo me hizo una opción de esta puede dejar de prender, no, no, lo puede dejar con la notificación de que el Face ID ahora si ya no lo pone, seguro que si, porque antes nomás con las ajustes trataba de poner lo que era el Face ID, pero ahora no, ahora te puede aparecer, si no, algo no quedó muy bien, que pues el Doc Projector ahora ya no lo lea, tampoco, ni el número de serie de Mama Bear, porque es lo que hace pues, lee el número de serie de Mama Bear, pero cuando quiere prender las LEDs, no las prende, y esto te manda el mensaje de lo de la TrueDead, ahora puede prender las LEDs, pero y si no está bien escrito el número de serie en TIC, ya lo perdimos, al menos que no lo hayamos apagado, entonces acá vamos a ver, esta cosa va a funcionar, y si no funciona, pues, momento de la verdad, vamos a ver si esta cámara está tomándome, vamos a ver acá, momento de la verdad, Face ID no la available, el Face ID no la available, el Face ID no la available. y así no la marcó, vamos a ver, ok. Tritale, la acá está montado, claro,аств starts from there. Y listo, listo listo, esto es que tenemos un paso muy difícil que nos puedan averiguar, honesto, que le puse 2 á Marg��면ふふ, yo no sé, tiene necesidad de decir que no lo puedan detectar pero entonces ni yo lo voy a encontrar vamos a ver vamos a la que arlo lo que desbloquea vean 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 sí feliz feliz porque ahora me voy a dormir contento con el perro chismales no quedó todo bien pero mi teléfono quedó bien y ahí está gracias por mirar pero que se la pasen bien y es así como se hace el cambio de dos proyectos o en este caso de mamá ver los proyectos no lo quitamos el proyecto el cristal pero lo que fue el flex y reemplazamos por otro copiamos la información que tiene mamá ver o pegamos en un cable potase y vean si alineamos con el puntito ese punto ese punto saben quién me dijo ese tip una persona que se llama el par de yo pero me dijo martín mirad a lo que no puede ser si está ahí siempre estaba ese punto dijo no tratarlo ya lo trataba en tres aparatos en una ipad 11 que no tenía ni molde para alinearlo dije bueno ni modo acá tengo que arriesgarle con esto funciona entonces la cosa funciona ahí está entonces gracias por estar con nosotros pero que se diviertan que se pasen bien y que hayan aprendido algo acá conmigo nos miramos hasta la próxima